Realmente es muy importante, es lo que decía hoy en la inauguración, la cuestión del nexo, el puente, construyendo puentes, lo que significa un puente, es comunicarnos, ponernos en contacto, unir, transitar un camino, y realmente desde ese lugar es importantísimo, no sólo para la universidad y el secundario, sino para nuestros estudiantes, que realmente es hacia donde está orientada toda la propuesta. Justamente, ¿cuáles son los desafíos y las necesidades que tienen los y las estudiantes que están finalizando los estudios secundarios para dar ese salto a la universidad? En realidad el desafío es poder concluir en tiempo y forma el estudio secundario, o sea, tener el título para ingresar a la universidad. Y bueno, en eso se está trabajando y realmente esta vinculación nos permite también llegar al estudiante para brindarle otras opciones a futuro, una vez que termine el secundario, abrirle el panorama para poder construir un proyecto de vida que tenga en cuenta también esta posibilidad de estudiar, de tener un título superior. ¡Gracias!